Hola mi gente bella, antes que nada estamos estrenando micrófono personalizado de LGBT Noticias, algo que es un pequeño avance y bueno, vamos sumando. Aprovechando el estreno también, esta noticia que me parece es importante, este fin de semana se llevarán adelante las elecciones en la República Federativa del Brasil, un país sumamente polarizado en esta ocasión, con un Bolsonaro que ha apelado a la fake news y que el Tribunal Supremo Electoral, incluso la Corte Suprema de Justicia de Brasil, lo ha sancionado con la posibilidad de suspenderle las cuentas de redes sociales. Un Lula que de ganar va a tener un gobierno débil, hay que decirlo, porque la mayoría va a ser opositora y sobre todo importante para nuestro país por la posibilidad del ingreso al BRICSA y por el peligro del fascismo que avanza a nivel mundial. Un abrazo, un beso grande, no se olviden, LGBT Noticias siempre informando. El domingo, cobertura.